Música Soy un puto desastre El primer paso es reconocerlo El último es dejar de serlo Lo veo lejano todavía, pero Oye, habrá que intentarlo, ¿vale? No subo vídeo desde el 15 de marzo Estamos finalizando abril Hace más de un mes que no subo vídeo Y se está recopilando lo mismo que la última vez que hice Pues un vídeo por mes En fin, que no he tenido muchas ganas tampoco, ¿vale? De hacer nada He estado muy... Muy, muy ocupado entre trabajo y máster Menos mal que solamente me queda un examen ya para terminar el máster Y creo que por fin podrá sentarme un poquito Dedicarle un poquito más de tiempo a esto Porque al fin y al cabo es algo que me gusta bastante Y en fin, que es que lo he pasado bastante mal durante este tiempo Y no he tenido ganas de hacer mucho, básicamente He tenido una pequeña crisis sentimental, ¿vale? De las mías Y cuando yo tengo una crisis sentimental Me dan ganas de hacer cositas bonitas con la gente Pero luego la gente se porta muy mal conmigo Así que tengo que tener mucho cuidado con a quien le hago cositas bonitas Y con tal de cubrirme las espaldas Pues he decidido hacer algo bonito por un amigo Que conozco desde hace bastante tiempo Y como también tenía ganas de hacer cosas de artesanía Pues le he regalado un par de detallitos de artesanía ¿Vale? He conseguido montar un vídeo bastante chulo Le he puesto bastante edición He descubierto cositas nuevas con Premiere Vamos, he toqueteado lo que nunca he tocado Y me ha quedado una cosa que la verdad es que El vídeo ha quedado muy bonito Muy bonito a mi parecer, ¿vale? Con lo que yo suelo hacer No sabía que se podían hacer todas estas cosas Y me he entretenido Y bueno, hoy es sábado cuando estoy haciendo esto Así que he tenido tiempo Pues eso, ¿vale? Le he hecho un regalo a Chayton ¿Vale? Os dejaré, os aparecerá al final del vídeo Un link directo a su canal por si queréis visitarlo Y he conseguido montar un vídeo bastante bonito Con su reacción y con el proceso y demás Y antes de poneros el vídeo chulo y demás Pues he de deciros que he comprado Bastante material nuevo de artesanía Y como después de este vídeo me están dando más ganas Seguramente haga otro vídeo Mostrándoos mis nuevas herramientas Y mis nuevas cositas para vos detallar en madera Y nada, oye, que espero que disfrutéis el vídeo Y dale caña ya, hombre Dale caña ya un rato ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y a ver lo otro, verás. Esto de que te manden cosas tus amigos es muy bonito, ¿eh? Cómo me gusta que me manden cosas, tío. Yo por qué no sé hacer movidas, él es que trabaja con la madera. Si no, también mandaba algo, tío. Yo trabajo con... con mi pene. Vamos a seguir abriendo esto, por favor. A ver, porque esto está dificultoso. ¡Hostia! ¡Qué guapo! Mira lo del logo. Cómo sabía yo que me iba a hacer algo del logo. Lo he dicho antes, tío. ¡Lol! ¡Mira! ¿Y dónde pongo yo ahora estas cosas, tío? Esto tiene que ir a algún lado que se vea, tío. Es que aquí ya está uno, tío. Buah, tío. Está chulo, tío. La forma y todo que la ha dado. Mira. Dios, ¿dónde pongo esto, tío? Qué guapo. ¡Oh! Ya está. Se jodió la wea. Soy un maestro del Tetris, eh. Cómo se nota que he jugado a videojuegos. Es increíble. ¡Qué grande el Guioman, tío! Gente, ¿lo habéis visto? Qué bonito es todo en este mundo. A ver. Está guapo, eh. Qué bonito, eh. ¡Youtube! ¡Joputa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!